Medellín continúa avanzando en el plan municipal de vacunación, estamos llegando directamente a la comunidad a través de las juntas de acción comunal, también estamos en los masivos en un horario de 8 de la mañana a 5 de la tarde, los centros de salud y las unidades hospitalarias les estamos avisando por todos los medios locales y de la Secretaría de Salud los nuevos horarios y las nuevas alternativas, ya que nuestros equipos están yendo a terreno a vacunar a esa población que no habían podido acceder a la vacunación por diversos factores, actualmente esas personas mayores de 50 años las invitamos a que se acerquen a los puntos de vacunación, contamos con primeras dosis, segundas dosis y terceras dosis de todos los biológicos, en este momento tenemos aproximadamente 200 mil dosis para iniciar esquemas, estamos en este momento con los adultos trabajando con AstraZeneca y Janssen, para menores de edad, hoy estamos con Moderna y con Sinovac, los niños mayores de 3 a 11 años se pueden acercar también a los diferentes puntos de vacunación, estamos en buen comienzo, nos articulamos con Secretaría de Educación y estamos logrando eso tan anhelado que es la inmunidad colectiva, hoy Medellín con al menos una dosis tenemos una inmunidad colectiva del 82%, muchas gracias.